Antes de mirar el video no olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones y compartirlo El capítulo 21 terminó con mucha intriga de lo que realmente va a pasar en este capítulo 22 Donde vemos a Natalie en peligro, pues eso lo van a ver el día de mañana martes en el capítulo de Marea de Pasiones Si lo que veremos en este capítulo 22 es como Beatriz le confesa sus sentimientos a Felipe ¿Realmente será lo que siente? Pues ya sabemos que al principio Beatriz fue un plan enamorar a Felipe para que ella no vaya a presa Pero al parecer ella está empezando a sentir cosas por él Ahora, ¿será realmente lo que le está diciendo a Felipe? Pues ella siente una atracción Pero ya atracción y estar enamorada son dos cosas distintas Ya veremos los celos de Juan, ¿no? En este avance va a estar también en el capítulo 22 es como va a enfrentar a Marinés y a su nuevo pretendiente Y también vamos a ver que Luisa se ofrece a ayudar a Norma Ya que como sabemos Santiago le está chantajeando con la ayuda de su hijo Pero ya vamos a ver realmente también que va a pasar con esto Y lo más importante que vamos a ver en el capítulo de mañana es que Luisa se va a enterar de las cosas turbias en las que está metido Saig Pues ya vemos que Roberta le hizo una llamada anónima a Luisa y le confesó toda esa verdad ¿Ahora será que Luisa creerá en eso? ¿Ustedes qué piensan? ¿Será que investigará? Pues eso sí, va a investigar Al principio quizás no va a creer, va a tener dudas Ya que la novela recién empieza y falta todavía muchos capítulos Y todavía Saig se va a ir saliendo con la suya Pero bueno amigos, en el capítulo de mañana sí que va a estar interesante realmente qué va a pasar con Nathalie Y qué va a pasar con Saig Si verdaderamente Luisa la va a enfrentar O simplemente se quedará callada e investigará los hechos que le han contado Y bueno amigos saben, no olviden regalarme su like, compartir este video Y nos vemos hasta un próximo avance Chau chau